Y bueno pedazo de Krat, aquí nuevamente Ángel Rolón saludándote, disfrutando de esta bella vista y de este rico tereré, te quisiera decir una cosa y es que nada en esta vida es imposible, todo aquello que tú crees que puedes lograrlo es así, lo puedes hacer, lo puedes lograr, siempre ten esa confianza, esa convicción hacia ti mismo, hacia tus sueños y por supuesto hacia un Dios todopoderoso, porque existe un Dios todopoderoso que lo puede todo y si Él lo puede, tú también puedes hacerlo. Así que arriesgate, sueña, cállate, fracasa, fracasa, levántate nuevamente y cuando vuelvas a fracasar, fracasa mejor, así que que tengas un excelente día, vea por todo y recuerda siempre tener esa confianza en ti y que todo aquello que tú crees que es imposible, en realidad no es así, todo es posible. Paz y bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!